¡Suscríbete al canal! ¡Donde quepa muchísima gente! Eso es como usted no siga, ¿no? Si es así, amiguita, entonces vamos a brindar. Mira, ya es la hora de ver la telenovela esa donde tú has sacado las ideas maravillosas para hacer más mal. ¡Míreme, Jairo, míreme! ¿Usted sabe por quién estoy de luto? ¡A las caras de... ¡Dígame! ¡Yo lo críe con odio! ¡Casi me muero cuando lo paro! ¡Y usted me paga con esto! Mercedes, el peor error de mi vida fue cambiarme mi nombre. Y bueno, quién sabe, a lo mejor así algún día dejo de ser yo la que está muerta. Esperar que le creciera la barriga. Esperar que yo me muriera de angustia. ¡Tú no me has visto, Chama! ¡Tú no me has visto! Yo creía que tenía sílapas. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, que celebran aquí en este basurero! ¡Romedia, Presidenta! ¡Romedia, Presidenta! ¡Romedia, Presidenta! ¡Romedia, Presidenta! ¡Romedia, el patromedia! No haga preguntas. Necesitamos hablar inmediatamente. Es urgente. Su vida corre peligro, Romedia. La calle muerde muy duro. La calle, tú no la conoces. Si ella quiere que haga conmigo la primera gana. Pero no con mi hija, mi hija. Mi amor. Júrame. Júrame que tú más nunca vas a faltar a clase. ¿Qué es lo que me tiene que decir? Es hijo de la... Mi nieto, el regachete. ¿Cómo crees tú que tú vas a decir que ese niño que me quedaba algo y que...? Yo sé. Yo sé por qué tú estás haciendo eso, desgracias. Pasarlo a tu hijo. Eso es mentira. Eso es un espanto. ¿Por qué te sacas eso? ¿En qué te vas a para decir que eso es verdad? Dímelo. ¿Qué pruebas tienes? Es la mamá del malandrito, ¿no? Bueno, la mamá del chamito es el de los bonitos claros entre el poco de balazo. Así que yo los vi cuando llegaron. Además, aquí todo se sabe así mismo, rapidito. Mi hijo me va a dar lo mismo también. Pero bueno, gracias a Dios que ya salió del quirófano. Si bien, ¿qué va a hacer? Yo te voy a decir una cosa. A mi hijo no me la van a matar. A mi hijo me la van a respetar. Porque si no lo matas yo, ¿eh? Esos bichitos vienen. Yo te lo juro que aquí me van a encontrar. Con un hierro bien montado. Y si lo van a malograr primero, lo quiebro, coño. Pero es que te juro que lo quiebro. ¿Por qué? No lo van a guiar. Filipe, ya te tengo tu regalo para la Navidad. Te voy a regalar una pelotita de esas que fortalece los músculos de las manos para que jale con más... Mira, chica, qué ridiculeces es esa. Entérate que yo no me ensucio mis manos de sangre y muchísimo menos con la tuya. O sea... Así que fuiste tú quien se atrevió a entrar a mi cuarto. Eso no se hace, desgraciada. O es que tú no te has dado cuenta que por eso puedes morir. Tú no sabes de lo que soy capaz. Tú no me conoces y no sabes de lo que soy capaz.